El viaje que inició como un sueño hace meses, hoy está más cerca que nunca. No hay marcha atrás. El combate está evolucionando frente a nuestros ojos. Estamos viendo el nacimiento de una verdadera estrella. Hay demasiado en juego. Cada movimiento podría ser el último para ambos. El quebrantazuelos y la autodestrucción tomando a cuatro personas. Play of the game. Los Gracias por ver el video.